Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. A partir de la fecha el Hospital San Vicente de Arauca inicia con 14 especialidades, también habilitó el sector de pensionados. La dirección del Hospital San Vicente de Arauca entregó un balance sobre los nuevos servicios que a partir de la fecha se prestarán en el centro asistencial. 14 serán las especialidades que se prestarán. A partir del mes de junio viene un proceso de fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud. En ese proceso estamos con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud a toda la población de nuestro Departamento de Arauca. Para mí es grato expresarles que desde el día de hoy iniciamos ese proceso el cual nos hemos venido preparando. Ya le puedo expresar que nuestro servicio de hospitalización general adultos se encuentra al 100% de funcionamiento. Es decir, tenemos el 100% de las camas habilitadas. Era un servicio que lo teníamos funcionando de manera parcial. Ya en este momento se encuentra al 100% en funcionamiento. El día de hoy iniciamos el proceso de reapertura de nuestro servicio de hospitalización pensionados. Ya iniciamos el traslado de pacientes el día de hoy hacia hospitalización pensionados, que es pues digamos nuestro mejor servicio a nivel de hospitalización. El director del centro asistencial señaló que en el transcurso de los días se habilitarán más camas. En el transcurso de los próximos días vamos a habilitar 26 camitas para nuestros pacientes y nos encontramos al 100% en nuestro servicio de hospitalización pediatría. Para nuestros niños se encuentra al 100% con 16 cunitas en ese servicio. Es decir, iniciamos ese proceso de fortalecimiento con toda el área de hospitalización. ¿Para qué? Pues para que nuestros pacienticos se encuentren en unas mejores condiciones cuando se encuentren hospitalizados aquí en nuestra institución. También el Hospital San Vicente inició el fortalecimiento de las especialidades. Vamos a fortalecer y ya iniciamos el proceso de fortalecimiento en la prestación de las especialidades. A partir del 1 de junio, es decir, del día de hoy, vamos a ofertar durante diferentes periodos 14 especialidades en nuestra institución. Esto para mí pues es placentero y gratificante, iniciar este proceso de recuperación en nuestra institución luego de haber vivido periodos difíciles. El director del Hospital San Vicente dio a conocer cuáles serían estas especialidades que se prestarán. Se las voy a enumerar para que toda la población de nuestro departamento conozca las especialidades que estamos ofertando. Estas decisiones que estamos comentándonos el día de hoy, ya iniciamos el proceso de transmitirlas a las diferentes EPS para que ellas conozcan y autoricen a los pacienticos para la prestación de los servicios de salud. A nivel de especialidades, vamos a contar con la especialidad de cirugía general, de anestesia, ginecología, pediatría, me falta una básica jefe. Ortopedia. Ortopedia, oftalmología, cirugía plástica, dermatología, urología, neurocirugía, que es una necesidad muy sentida, radiología. Se me escapará alguna, pero en total son 14 especialidades que vamos a prestar en el mes de junio y la intención de aquí en adelante es que no se dejen de prestar, es que no volvamos a cerrar ninguno de nuestros servicios. Por el contrario, Mónica, queremos fortalecer esos servicios que estamos prestando y la intención, ya estamos en conversaciones para traer nuevas especialidades a nuestra institución. El centro asistencial seguirá comprándole la sangre a la Cruz Roja y el tomógrafo se pondrá en funcionamiento en los próximos días. Vamos a continuar con el servicio transfusional, que es lo que tenemos habilitado en este momento. Como usted lo indica, le compramos el componente sanguíneo a la Cruz Roja y aquí lo transfundimos a nuestros pacienticos. Vamos a seguir por ahora con ese servicio habilitado, que es servicio transfusional. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva diferente a la habilitación de banco de sangre. Ahora falta esperar que las EPS en el departamento de Arauca contraten estos nuevos servicios del Hospital San Vicente, que comienza a partir de hoy en el centro asistencial de la capital araucana. ¡Gracias!